y bienestar vale mi nombre es miguel ángel bravo para los que no me conocéis soy técnico del área de hs corporativa y es un placer para mí pues acompañarlo en este evento que es muy importante por la campaña de salud somos los que comemos que iniciamos en este 2024 sabemos que una buena alimentación no sólo mejora nuestra calidad de vida sino que también nuestro desempeño y bienestar tanto en el ámbito personal como en el laboral y por ello hoy hemos preparado un webinar de la mano de nuestro ponente el doctor alonso trigo díaz vale del médico cirujano y educador en salud viene y cuenta con una destacada trayectoria tanto académica como profesional que incluye entrenamiento en cirugía general en instituciones de alto prestigio como el instituto nacional de ciencia médica y nutrición de salvador subirán y colaboraciones internacionales en investigación quirúrgica además ha participado en estudios publicados en revistas científicas de renombre como del ángel global health con su experiencia el doctor alonso pues nos guiará en un recorrido práctico y educativo sobre la base de una dieta saludable y sostenible cómo identificar enfermedades relacionadas con una mala alimentación y estrategia para tomar decisiones que potencia un estilo de vida saludable durante el desarrollo del webinar dejaremos abierto el canal de chat esta misma presentación para que podáis lanzar cuestiones que os surjan y una vez que acabe el doctor alonso pues de una forma ordenada iremos respondiendo a esas preguntas vale os animo a que participéis activamente y listo sin más dilación le doy le doy paso al doctor alonso gracias si las dudas que vayan saliendo conforme vayan surgiendo con todo gusto las vamos resolviendo este gracias por la presentación pues vamos a iniciar con esto lo vamos a hacer intentar hacer práctico si vamos a ver teoría para justamente ver la parte de la importancia lo que vamos a hablar pero sobre todo las recomendaciones que nos pueden servir para llevarnos a casa y ponerlas en marcha entonces qué pasa con la nutrición existe una región que no geopolíticamente se ha denominado la región del mediterráneo y es aquella aquella zona que rodea el mar que lleva su nombre el cual se une al océano atlántico a través del estrecho de gibraltar entre el sur de españa y el norte de europa en marruecos toda esta región tiene algo muy particular y muy interesante resulta que en 1960 empezaron muchos estudios de investigación al darse cuenta que esta región del mediterráneo tenía una de las expectativas de vida más largas en todo el mundo entonces empezaron a cuestionar sobre todo los norteamericanos cuál era la razón de por qué ellos tenían un aspecto de la edad de vida mucho más larga en comparación con muchas otras poblaciones alrededor del mundo y lo que se intentó buscar aquí fue ver cuáles eran los alimentos disponibles en esta región cuáles eran sus patrones de alimentación y ver si esto explicaba por qué esas personas tenían menos cáncer y menos enfermedades cardiovasculares y fue así que se denominó entonces a esta región del mediterráneo y que básicamente forman parte de esta región tres continentes lo que sería europa áfrica del norte y asia y algunos de estos países tienen algo en común si bien son culturas completamente diferentes tenían un patrón en común y era básicamente la presencia de lo que se denominó como el oro líquido del mediterráneo que es el aceite de oliva vemos que esta región ha sido benéfica o ha tenido pues la fortuna de tener un clima que ha permitido el crecimiento del árbol del olivo del cual se han empezado a través de los árabes a utilizar el olivo para su para la alimentación y esta región tiene el clima perfecto para que este este árbol crezca y de el olivo que es el que prácticamente forma el principal sustrato de grasa animal de la dieta denominada así como este patrón alimenticio esta región como dieta mediterránea vemos que diferentes países en la región mediterráneo tiene diferente cantidad de producción del olivo y otros incluso consumen más olivo del que producen por ejemplo croacia lo consume más del que produce pero cuando hablamos entonces de esta famosa dieta mediterránea hablamos sobre todo de la dieta prototipo que sería la italiana y la española que concuerda básicamente con que son los países de esta región que más olivo tienen producen y consumen y vemos entonces aquí en un mapa de sobre todo países europeos que la expectativa de vida es de las más altas en el mundo es justamente la italiana y la española que concuerda con la producción y consumo del aceite de olivo y que también forma parte de las expectativas más grandes en todo el mundo y que son el prototipo de la dieta mediterránea entonces estas investigaciones se empezaron a llevar a cabo vemos como españa italia son los países de los países europeos que más tienen una expectativa de vida los rodeados del mundo y entonces empezaron a generar con toda esta investigación esta pirámide que nos decía oye cuál es el patrón alimenticio de estas regiones cuál es esta dichosa dieta mediterránea y ha ido evolucionando esta de acá fue de 1992 esta fue de 1994 pero vemos que la base de la pirámide son por ejemplo algunos alimentos como en ese momento lo ponían como las pastas como los grano entero como la el alimento típico del norte de italia que es la polenta etcétera y todo esto se publicó en una de las revistas de medicina con más impacto en todo el mundo que es de new england journal of medicine cuando se determinó que la dieta mediterránea era prácticamente una forma de prevención primaria para todo el tipo de enfermedades cardiovasculares y hablamos prevención primaria que es que la persona no se ha enfermado antes antes de enfermarse es una medida para evitar las enfermedades cardiovasculares es decir infarto al corazón infarto al cerebro y en qué consiste pues ahora años después se ha visto con base en los estudios de estas regiones cuál es el patrón y prácticamente en lo que nos dice es que además de la de estar físicamente activo de disfrutar tranquilamente nuestros alimentos etcétera los alimentos que predominan tiene que ser en abundancia de alimentos vegetales y de fruta en donde la principal fuente de grasa sea el aceite de oliva donde consumamos de manera moderada peces y mariscos lácteos y aves y prácticamente nada o lo menos posible de carnes rojas y productos ultraprocesados este es la el prototipo de la dichosa dieta mediterránea que se ha asociado a lo largo de las décadas con una mejor calidad de vida al prevenir tantas enfermedades prevenibles y podemos ver aquí justamente cómo empiezan los indicadores estos son los de los mil 23 como por país se ha determinado una media de lo que es la expectativa de vida vemos que en azul tenemos aquellos que están cerca del promedio que se determina por la lo que se ha determinado como estandarizado internacional los rojos que están debajo del promedio los verdes un poquito más alto y vemos justamente por ejemplo aquí méxico con una expectativa de vida de 75 años pues es mucho peor del que se esperaría en un promedio a nivel mundial y vemos que algunos otros países también que tienen una expectativa de vida baja como por ejemplo el ejemplo de méxico es también el país que tiene mucho mayor mortalidad de causas prevenibles es decir mala mala alimentación mala calidad de vida en el aspecto de mayor mortalidad por enfermedades que pudimos haber evitado con una buena alimentación y esto se asocia justamente a la expectativa de vida que estamos viendo reflejada a nivel mundial entonces de que cuáles son estas causas de muerte alrededor del mundo que podríamos en cierto grado prevenir la primera causa de muerte alrededor del mundo son las enfermedades cardiovasculares es decir el infarto al corazón el infarto al cerebro la segunda causa de muertes en el mundo son los tumores el cáncer los tumores malignos prácticamente con sus subtipos de tumores dependiendo la región dependiendo el tipo de población si es de pulmón de mama de próstata etcétera pero en general si engloba englobamos todos los cánceres el segundo en lugar son evidentemente las el cáncer y de ahí vemos algunas otras enfermedades por ejemplo la diabetes entonces hablando respecto al cáncer vemos que hay diferentes grados de mortalidad en diferentes órganos el cáncer de pulmón mata más que el cáncer de mama pero hay más cáncer de mama que de pulmón entonces hay unos que son más frecuentes pero otros que son más mortales y entonces eso tiene que ver con la nutrición sí porque la obesidad está asociado a 13 tipos de cáncer tan tan sólo el sobrepeso como la obesidad entonces la nutrición vemos cómo repercute en la expectativa de vida simplemente por todas las enfermedades en donde el sobrepeso y la obesidad confieren un factor de riesgo adicional a los que pudieran estar ya genéticamente predispuestos entonces hemos visto cómo vamos evolucionando y así como vamos evolucionando y mejorando en muchos aspectos de nuestra vida pues también deterioramos en otras partes como por ejemplo el sedentarismo es así que en latinoamérica tenemos también los países con mayor índice de obesidad como méxico que ocupa el primer lugar de obesidad infantil y el segundo de obesidad de adultos y le sigue venezuela argentina chile uruguay hablando de países latinoamericanos vemos que el lugar en donde más obesidad hay es evidente estados evidentemente eeuu y esto tiene mucho que ver con la globalización y con el estilo de vida en el aspecto que tiene el norteamericano sobre todo sobre todo el tipo de alimentos que se ha globalizado y que pertenecen propiamente a al desarrollo de toda la economía y cadenas de restaurantes y comidas rápidas de eeuu alrededor del mundo entonces alrededor del mundo tenemos diferentes elecciones podemos elegir entre una dieta que tuviera un patrón con tendencia a la mediterránea o aquella otra que evidentemente está más relacionada a los a los a la comida rápida y los alimentos ultra procesados y altas en calorías vacías evidentemente el problema aquí central entonces es el sobrepeso y la obesidad que como ya lo decía nuestros antecesores mayores sin la necesidad de tener que ser ni médicos ni ni de áreas afines la obesidad es la madre de gran gran parte de muchas enfermedades y entonces qué pasa existe algo que se denomina el síndrome metabólico cuando tenemos una mala nutrición y empezamos a ganar peso podemos pasar hacia el sobrepeso y posteriormente la obesidad y eso genera muchos cambios en todo nuestro organismo entre ellos problemas de la glucosa como la resistencia a la insulina y la diabetes problemas de los lípidos como dislipidemia hipertrilicidemia hipertrilicidemia elevación de colesterol este hígado graso la obesidad central y ya de por sí es un factor independiente de riesgo de mortalidad a mayor en menor edad y problemas de hiperción cuando una persona cumple tres o más de estos básicamente se denomina que esta persona tiene el síndrome metabólico y está íntimamente asociado a otros factores como el sedentarismo el tabaquismo el consumo del alcohol entonces vemos que todas estas cosas en donde la nutrición forma parte en la piedra angular de la situación que donde repercute el sobrepeso y la obesidad esto a su vez como parte del síndrome metabólico genera afectación en el hígado el cual puede llevarse a una cirrosis no hay mucha gente que dice mi tío falleció de cirrosis y ni siquiera tomó alcohol claro porque la principal causa de cirrosis del hígado en el mundo es el colesterol y las grasas elevadas y el hígado graso más que incluso el consumo al alcohol hoy en día ya la principal causa de cirrosis en el mundo es el hígado graso que es la repercusión de una mala nutrición con elevación de colesterol y los triglicéridos antes era el virus de la hepatitis y antes también el alcohol también afecta al corazón infartos las personas que ganan sobrepeso que empiezan a roncar generan pueden generar una un padecimiento de apnea obstructiva del sueño en donde se ve sobre todo esa gente que no duerme bien ronca por las noches está cansada todo el día y todo esto empeora todavía más la hipertensión y afectaciones cardiovasculares el síndrome de ovario poliquístico afectaciones del ritmo cardíaco el ácido úrico elevado que pudiera generar la enfermedad denominada gota por supuesto la diabetes la hipertensión lo que sería la acumulación de lípidos a lo largo del sistema vascular y la la propensión en factos etcétera todo esto porque la obesidad es un estado de inflamación crónico y viene de justamente una mala alimentación y su gravedad es directamente proporcional al grado de sobrepeso y obesidad que la persona padezca hablamos de una obesidad leve de una obesidad moderada o de una obesidad mórbida la que ya es con un índice de masa corporal mayor de 40 entonces aunque no lo queremos ver así realmente nosotros ya estamos viviendo una pandemia con alto factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares porque porque hay un alto un alto índice de inactividad física con ahora con todas las oportunidades que tenemos de interactuar o de facilitar muchos trabajos a través del internet dietas no saludables por todo lo que hay de la globalización sobre comida rápida productos ultraprocesados el humo de tabaco la obesidad la afectación de los lípidos la diabetes y la hipertensión entonces qué vamos a hacer pues hay que tomar justo la acción para tratar de determinar que nuestra calidad de vida sea mayor no sólo más larga sino mejor porque si bien en muchos países podemos decir bueno la gente no fallece tan joven gracias a toda la tecnología y la ciencia media que ha avanzado en muchas enfermedades que antes no podíamos curar y la gente fallecía de infecciones y ahora gracias a todo lo que ha avanzado por la calidad de vida la expectativa idea es mayor pero también implica algo muy importante la calidad de vida no que llegues a los 80 años sin una pierna por la diabetes sin poder ver con la diabetes sino realmente vivir los años que podamos vivir y vivirlos bien y entonces lo que sería la american heart association hizo en el año en este año hace unos par de meses generó los ocho esenciales de vida básicamente para mantener un estilo de vida saludable y disminuir los riesgos de enfermedades sobre todo cardiovasculares y que nos dice la alimentación como podemos ver aquí en nivel verde que es el grado de recomendación con base al grado de evidencia científica que existe entre más calidad más más grado de recomendación nos dice que la el prototipo de la dieta mediterránea se recomienda para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en este caso por ejemplo el ebc el infarto cerebral entonces cuando hablábamos de la dieta mediterránea que introdujimos hace un rato nosotros lo podemos transpolar a esto a que la mitad de lo que yo consuma sean verduras sean frutas una cuarta parte sean proteínas sobre todo de las carnes que no sean rojas y de productos ultra procesados también y consumir abundante cantidad de granos sobre todo integrales dentro de las de las de otras de otros alimentos añadidos que las grasas que consumamos sean grasas de origen vegetal como por ejemplo el aceite de oliva el aguacate las nueces las almendras y claro el café también es bueno es una buena fuente de antioxidantes pero bueno todo eso también en medida de lo posible todo esto todo lo que todos los alimentos que nos hacen bien a nosotros también le hacen bien al medio ambiente y eso es algo muy bueno que deberíamos también considerar porque desde que un alimento está en el campo y que hay que pasar todo un proceso no desde la producción el procesamiento la distribución la venta mayorista minorista la preparación el consumo y todos los desechos todo esto está generando diferentes cantidades de producción de gases con efecto invernadero por ejemplo tan sólo producir un litro de coca cola que por supuesto no le hace nada bien a nuestro organismo tampoco le está haciendo nada bien al medio ambiente porque en todo este proceso se requieren 70.8 litros de agua para producir lo equivalente a un litro de coca cola entonces vemos que lo que nos hace mal a nosotros también hace mal al medio ambiente y qué pasa pues evidentemente el efecto invernadero normalmente el sol que a través de mucha cantidad de hidrogeniones y energía a través de rayos ultravioleta envía rayos ultravioleta a ultravioleta b y ultravioleta c las son los más peligrosos pero afortunadamente gracias a la capa de ozono estos se reflejan y se pierden el espacio los a los rayos a y los b si penetran el a se ha asociado fuertemente con el cáncer de piel por ejemplo sobre todo en la gente caucásica y el b los rayos b nos ayudan a producir la vitamina la vitamina d no cuando nos dicen asoleate para que tengas vitamina d claro el 80% de la mitad de la fuente vitamina d viene de que nuestra piel tiene una molécula que se llama 7 de hidrocolesterol y cuando le paga los rayos le pegan los rayos ultravioleta b se empieza a metabolizar y con su y se convierte eventualmente en la vitamina d que le mete el calcio a nuestros huesos y que nos ayuda a hacer diferentes funciones en el organismo entonces perfecto los rayos del sol que tienen que entrar entran y se mantienen los efectos invernadero ayudan a que ciertas cierto tipo de energía que viene también del sol no se pierda y mantengan un ambiente adecuado no lo que ha permitido evidentemente el desarrollo de la vida sin embargo cuando esto no está en equilibrio en homeostasis y existe una mayor producción de gases con efecto invernadero entonces tenemos un desequilibrio total en donde también se genera evidentemente el calentamiento global y todas las repercusiones que conocemos de ésta es así que los alimentos que no son buenos para el medio ambiente son justamente los que no son buenos para nosotros como la carne de res la carne de cerdo y los alimentos ultraprocesados los alimentos que son buenos para el medio ambiente como las verduras y las frutas ya que son los alimentos que menos necesitan agua ni suelo para producirse al igual que los cereales integrales o de granos enteros y los tubérculos y las leguminosas aunque necesitan más de agua que las verduras y las frutas su producción genera muy pocos gases de efecto invernadero en cambio las carnes rojas que más nos hacen al organismo porque también predisponen mucho al desarrollo de cáncer colorectal son los que más generan gases con efecto invernadero por todo lo que requiere la producción de estas carnes desde que tenemos a los animales en la ganadería entonces yéndonos a lo práctico lo que uno tiene que saber independientemente de cálculo de calorías de todo lo que generan nuestros colegas los nutriólogos que son ya temas mucho más específicos en eso si yo sigo un patrón alimenticio adecuado puedo tener una nutrición que me provea mayor salud a lo largo del tiempo y cuando tengo que comer entonces en los adultos tenemos si adultos adolescentes y escolares que podríamos dividirlo de manera general tengo cierta cantidad que se recomendaría comer del alimento al día por ejemplo de verduras una mujer idealmente debería comer cuatro porciones de verduras al día de leguminosas un hombre debería un hombre adulto debería comer dos porciones de leguminosas al día de cereales integrales de nueve a once porciones al día y de carne de res estos a la semana un hombre adulto no debería de consumir más de cuatro porciones de carne de res a la semana y podemos decir entonces cuánto es una porción ok entonces por ejemplo en yéndonos por ejemplo a las frutas que se recomienda que un hombre adulto una mujer adulta consuma dos porciones de fruta al día por ejemplo para la banana media banana sería una porción entonces si me están las recomendaciones son dos porciones de fruta al día son suficientes para ti significa que una banana completa si yo me como una banana completa al día ya estoy comiendo lo mínimo que se recomienda y también lo máximo sea lo ideal que se recomienda de frutas al día y así de sencillo podría ser a mí no me gusta la banana yo prefiero la manzana a perfecto si te comes una manzana chica equivale a una porción entonces si te comes dos manzanas al día ya estás comiendo la cantidad de fruta que tu cuerpo requiere al día y es así con todos los alimentos digo como van a tener aquí la grabación van a poder ver cuál a cuánto equivale como tal cada porción y esto cuando lo queremos mucho más ya específico para una persona con ciertas enfermedades para una persona que es intolerante a cierto tipo de alimentos para una persona que estos alimentos no le gustan y quieren ver alimentos más variados o restos diferentes entonces evidentemente un apoyo con nuestros colegas nutriólogos está perfecto para que ellos determinen y te enseñan a decir una porción de esto que quieres comer equivale a tantos gramos de ese alimento y a eso se le llama equivalentes y en todos los países países con gran cantidad de países existe algo que se llama sistema nacional de equivalentes en donde los nutriólogos se basan para determinar cuáles cuáles o qué cantidad equivale la porción del alimento que se quiere consumir y así uno puede ir generando entonces el saber no tengo que consumir más de cuatro veces de cuatro porciones de carne a la semana saber cuánto equivale a una porción y tratar de evitar consumir más de ello y también los mínimos para las verduras y las frutas de las leguminosas por ejemplo dos porciones para el hombre adulto serían por ejemplo una media taza de habas cocidas y una media taza de frijoles serían ya las dos porciones que uno requiere entonces pudiera ser tan sencillo como esto tan complejo como lo queramos ver pero la verdad es que siguiendo estos patrones que hemos comentado no requerimos ni siquiera de tanta valoración profesional para realmente tener una alimentación dentro de lo que cabe buena que nos ayude a mantener una buena salud también estos son las porciones equivalentes para diferente cantidad de alimentos como los cereales integrales evidentemente entre cereales enteros y cereales integrales preferimos los integrales ya que también tienen por ejemplo más cantidad de fibra aquí 30 gramos de carne de res equivalen a una porción si yo digo que a la semana un hombre no debería un hombre adulto no debería de consumir más de cuatro porciones de res estoy diciendo que a la semana un hombre adulto no debería de consumir más de 120 gramos de res y muchas veces podemos ir a un restaurante y pedir un corte de 300 gramos y comérnos en un día y después estén durante las semanas y comiendo carne de res es muy fácil entonces sobrepasar la cantidad verdaderamente recomendada de esto de este tipo de alimentos y por eso es importante conocerlo y los alimentos ultraprocesados simplemente aquí recordar que un alimento ultraprocesado esto que el alimento en donde se formulan y se le agregan diferentes cosas como sabores para algunos aditivos como aceites grasas harinas almidones azúcar todo esto para mejorar como tal es su sabor conservarlos en latas que pasen mucho el tiempo y no se caduquen no se venzan etcétera y dentro de esto tenemos sobre todo por ejemplo las salchichas no las sopas instantáneas etcétera todos estos son evidentemente los alimentos ultraprocesados y por ejemplo méxico ocupa el primer lugar en consumo de alimentos ultraprocesados en toda américa latina y es el cuarto a nivel mundial evidentemente entonces vemos que en méxico se consumen muchos alimentos ultraprocesados tenemos el primer lugar en obesidad infantil tenemos una expectativa de vida mucho más baja y ven por qué porque estos alimentos están implícitamente asociados y muy estrechamente asociados con sobrepeso obesidad cáncer diabetes depresión enfermedades cardiovasculares asma evidentemente vemos que aquí los alimentos ultraprocesados son gran problema aquí en de vez médica de orna en una revista muy importante medicina justamente se analizaron a más de nueve millones casi diez millones de personas y lo que concernía a su estado de salud y la alimentación y el consumo de alimentos ultraprocesados y nada se refuerza la evidencia científica de lo mal que hace este tipo de de alimentos sobre todo por enfermedades asociadas a la obesidad la diabetes y los problemas cardiovasculares y después estos alimentos ultraprocesados también tienen gran cantidad o de sal o de azúcar no por ejemplo aquí una bebida una gaseosa tiene 30 gramos de azúcar evidentemente no 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 sería lo más apropiado para tratar de mantener niveles de glucosa adecuada a la sangre por eso también existe lo que sería como esta jarra del buen beber en donde evidentemente la mayor cantidad de agua que consumamos al día idealmente debería ser agua natural el resto sí por supuesto el café incluso tiene beneficios el té sobre todo cuando no se consumen con azúcar este algunas otras bebidas sobre todo descremadas sin aditivos con azúcar etcétera y evidentemente evitar lo más posible los refrescos incluso el jugo de fruta no podemos decir bueno es que la fruta pues es fruta siempre va a ser buena pero no ya vimos que las porciones incluso de fruta se recomiendan hasta cierto nivel y sobre eso lo más que estamos haciendo es consumir gran cantidad de azúcar es porque la fruta tiene la fructosa que es su azúcar principal y todavía entonces decimos bueno ya sabemos que la mayoría de lo que vamos a consumir de líquidos al día porque yo dentro de mis 100% líquidos que consumo una cantidad va a ser agua directamente de la botella de barrafón de donde la quiera tomar la otra agua ya viene de las frutas que consumo de las verduras de los alimentos de la sopa etcétera entonces cuando hablamos del agua que tenemos que tomar esa agua como tal natural podríamos hablar de que una forma para calcular la cantidad de agua es individualizar de acuerdo a la persona de acuerdo a cuánto pesa la persona porque si bien siempre se ha dicho bueno dos litros que no están estrictamente mal pero realmente si se personaliza un poco mejor podríamos hablar de que si calculamos nuestro peso le sumamos 40 y lo multiplicamos por 24 estaríamos obteniendo el resultado de la cantidad de mililitros que debería yo tomar al día como promedio entonces una persona que está 75 kilos le sumó 40 lo multiplicó 24 y esta persona debería estar tomando 2 litros 760 2.7 litros de agua al día en general unas recomendaciones de guías americanas nos dicen para simplificarlo más una mujer 2.7 litros un hombre 3.7 litros eso puede resultar que pensemos que es muchísimo más de lo que nosotros tenemos esperado y que incluso ni siquiera llegamos a los 2 litros no pero realmente para mantener un adecuado neostasis una buena cantidad de agua en el organismo la fórmula de arriba sería la ideal que podríamos aconsejar que cada uno calcule y así determinar el mínimo de agua que debería de consumir y esto generalizando porque obviamente si ya estudiamos a una persona individualizadamente vamos a decir bueno si donde tú vives hace calor o ese día hizo más calor de lo normal vas a tener mayores pérdidas insensibles mayores pérdidas de la sudoración entonces deberías aumentarle a tu a tu cálculo de base 250 mililitros si la humedad en la región en donde tú vives es menor del 10% eso va a implicar que con tu respiración se pierdan más cantidad de moléculas de agua de la cantidad de agua que está en el tracto respiratorio y entonces se deshidrata es más y por lo tanto tendrías que tomar un poco más de agua si en el sitio donde vives tiene mayor humedad si yo voy a ir a la montaña y entonces en aumento la altitud en la que me encuentro conforme a la que yo habito tendría yo que incrementar también el consumo de agua y también me ayudaría a evitar justamente el mal de montaña que en donde predomina el dolor de cabeza si estoy enfermo y tengo fiebre el incremento de la temperatura corporal incrementa la vasodilatación vascular periférica eso libera vapor libera agua y entonces yo estoy enfermo debería también tomar más agua si estoy lactando yo como mujer puedo producir 1 1.5 litros de leche al día y eso viene de la liberación de gran cantidad de sustancias de las células de la glándula mamaria en donde el principal sustrato es agua entonces por supuesto que una mujer embarazada y sobre todo lactando debería estar incrementando la cantidad de agua a su día a día si yo hago ejercicio tendría que incrementar de 3 a 6 mililitros de agua por kilo de peso por hora de ejercicio al día y eso depende si el ejercicio es sólo fuerza sólo pesas 3 mililitros si es correr es un ejercicio aeróbico en donde voy a incrementar la sudoración serían 6 mililitros en la cantidad que tendría que incrementar entonces pueden vemos que podemos hacerlo tan complejo como podamos verlo no pero si yo digo si yo hago esta fórmula de yo peso 70 kilos y a los 70 kilos le sumo 40 y lo multiplico por 24 serían 70 más 40 por 24 necesito 2000 2.600 mililitros de agua al día yo con eso me quedo y mientras yo consuma gran cantidad de verduras y frutas seguramente lo voy a estar lo voy a estar manteniendo porque porque el 95% de una porción de pepino es agua el 85% de una por de 100 gramos de manzana es agua entonces yo el tan solo ya estar consumiendo una los alimentos que sean los apropiados en la cantidad de frutas y verduras ya voy a estar dándole a mi cuerpo gran cantidad del agua que yo requiero al día y así estresarme menos porque alcancé mis dos 500 litros de agua al día porque y entonces entre un entre si un alimento tiene más agua tiene menos calorías entonces el beneficio es mucho o sea el beneficio de comer frutas y verduras se ve como como repercute y como es todo un ciclo en donde yo consumo más aguas y verduras eso me da más agua eso me da menos calorías eso me ayuda a que no gane de peso por la ingresa de otro tipo de calorías vacías y a su vez una buena hidratación me da más saciedad a mi organismo porque a veces cuando yo tengo mucha sed realmente lo que no tengo lo que tengo es sed no hambre o sea cuando yo tengo mucha hambre a veces lo que lo que está sucediendo es que estoy deshidratado y requiero estar bien hidratado pero se manifiesta de una forma como si fuese hambre entonces si yo como bien me estoy hidratando bien voy a comer menos cosas como otras procesadas y evidentemente es todo un ciclo que es benéfico para para la salud vemos como entonces gran cantidad de frutas y verduras en su mayor parte de su aporte nutrimental van a ser gran cantidad de agua respecto a la actividad física se recomiendan 150 minutos de actividad física moderada intensa a la semana esto es lo equivalente a prácticamente trotar por ejemplo 150 minutos a la semana con eso está perfecto o 75 minutos de intensidad vigorosa que sería como llevar tu frecuencia cardíaca al 80 por ciento de tu máximo para no hacernos muy mucho bolas hacer estas recomendaciones internacionales es tan sencillo como que a generes el ejercicio que te guste pero que lo hagas al menos 150 minutos a la semana y evitar lo más posible el sedentarismo yo podría pensar que si yo voy al gimnasio una hora en la mañana y el resto del día me la paso 10 horas sentado no soy sedentario porque hice ejercicio una hora en la mañana pero realmente no es así el sedentario sería sedentario porque el sedentarismo se define como estar cuatro horas o cinco horas o más sentados en una actividad física durante ese periodo de tiempo de manera seguida sin importar que en la mañana hice ejercicio o lo haré en la noche entonces aquí la recomendación es hace ejercicio trata de juntar 150 minutos de ejercicio a la semana en total y durante tus periodos de trabajo en donde tengas que estar 5 6 7 horas en la computadora o en tu oficina trata de pararte de hacer un poquito de estiramientos musculares para evitar justamente lo que verdaderamente es el sedentarismo porque porque justamente toda la actividad física sea vigorosa o no sea tan simple como caminar incrementa muchísimos beneficios en todos los órganos del cuerpo tan sólo mejora por ejemplo nuestra memoria nuestros procesos cognitivos previene la neurodegeneración como la demencia como el alzheimer produce la enferma la inflamación global y eso mejora entonces evita la obesidad mejora el metabolismo de cosa el metabolismo de los lípidos me da mejor sueño genera grandes beneficios en todo el sistema que entonces verdaderamente movernos es es algo que es clave en nuestro estilo de vida saludable y a lo mejor dice uno a veces escucha uno incluso expertos decir no caminar nos sirve de mucho si no llevamos la frecuencia cardíaca al 80 por ciento del máximo que serían como 220 menos tu edad etcétera no hay que conflictuarnos tanto caminar claro que es bueno y si no puedo por cualquier condición por mi edad por cualquier condición médica porque me dio la rodilla porque tengo 80 años caminar también es bueno y ya está demostrado científicamente que por ejemplo para una persona mayor de 60 años y para todos en general más de 8.000 pasos al día una persona promedio que no sea muy activa físicamente hace 5.000 pasos al día entonces caminar más de 8.000 pasos al día disminuye la mortalidad dependiendo del estudio este estudio fue un 12 por ciento y estudios que lo han determinado hasta un 25 por ciento entonces claro si yo tengo me a mí sí pensé que había una intervención entonces vemos como el tan solo caminar sin tener que hacer pesas sin tener que hacer un ejercicio vigoroso va a mejorar ya tu salud cardiovascular y va a disminuir tu mortalidad a lo largo del tiempo ahora todo el tiempo estoy ocupado no me da la vida para mantenerme activo la semana no pasa nada ya también científicamente se ha demostrado que las personas que estos 150 minutos los hacen durante el fin de semana porque no pueden en la entre semana el beneficio es prácticamente el mismo es significativamente bueno los resultados disminuyendo enfermedades cardiovasculares de demencia parkinson depresión ansiedad etcétera entonces si no pueden la semana lo puedo hacer el fin de semana y es lo mismo sí y claro el ejercicio de fuerza independiente no tenemos que ir al al gimnasio a cargar 100 kilos de pesas no con hacer un poquito de fuerza un poco de resistencia mayor al de la gravedad de nuestros músculos que sería ya prácticamente el ejercicio de fuerza que tengamos un poco de resistencia mayor al que el músculo vence contra la gravedad ya eso es evidentemente ejercicio de fuerza que repercute en mucha salud sobre todo por ejemplo en la salud ósea la osteopenia la osteoporosis se ve muy fuertemente beneficiada por los ejercicios de fuerza también la salud cardiovascular la salud mental etcétera el peso corporal idealmente lo que hay que hacer como ven aquí en las guías nos dice no hay arriba de los 18 años hay que ver que no tengamos sobrepeso obesidad y tratar de de que los pacientes que tienen un imc de 35 39 pues incluso llevarlos a cirugía bariátrica para tratar de de disminuir su probabilidad de una muerte temprana uno dice pues sí pero es mejor actuar antes es mejor no tener que llegar a esos imc y tener que operarme de algo entonces bueno el imc aunque alguno de ustedes pudiera decir o escuchado de algunas personas que que ya es obsoleto realmente no es así es un excelente indicador temprano etcétera incluso está recomendado en las guías internacionales más actuales no entonces no hay que no hay que dejarlo como discriminarlo se hace excelente y obviamente después ya nos centralizamos en algo muy particular pero es un buen inicio y el yo conocer mi imc mi índice de masa corporal que es mi peso entre mi estatura al cuadrado me va a determinar aproximadamente cuál es la relación con peso bajo normalidad sobrepeso y obesidad y con eso puedo empezar a actuar entonces todos tenemos que conocer nuestro imc actual evidentemente sí claro a lo mejor yo hago muchas pesas tengo mucho músculo es mucho para la estatura que tengo y cuando yo saco mi mcm la obesidad claro si la obesidad pero no es obeso es fuerte de acuerdo estoy de acuerdo entonces también hay que complementarlo con lo que sería una medición de la composición corporal porque porque así podemos hacer una medición no solamente del peso sino de que ese peso en qué porcentaje se divide qué porcentaje de tu peso es hueso qué porcentaje de tu peso es músculo qué porcentaje de tu peso es grasa incluso lo podemos estos ese tipo ya de herramientas que tenemos hoy en día nos hacen los cálculos a través de bioimpedancia que es básicamente el estudio de acuerdo cada tejido en el organismo el tejido es músculo grasa hueso etcétera tiene una resistencia diferente al paso de las ondas entonces con base a la resistencia a las ondas estas máquinas pueden determinar cuál es el porcentaje de grasa que tenemos o de músculo e incluso nos dan por segmento hay gente que dice bueno yo yo el músculo del brazo derecho que soy diestro lo tengo más grande que el izquierdo claro se ve reflejado en que nos da estos valores por segmento no miembro superior derecho izquierdo miembro inferior derecho izquierdo e incluso abdomen no entonces si nos ayuda a hacer ya una valoración mucho más detallada para de alguien en particular en donde el imc a lo mejor en esta persona se salió pero en general si todos conocemos nuestro imc es un excelente inicio y porque esto nos ayuda porque existen diferentes tipos de obesidad tenemos en términos generales y las más frecuentes la obesidad tipo androide y la ginecoide que es esta el hombre tendremos a acumular un poco más grasa del abdomen hacia arriba y la mujer del abdomen hacia abajo y esto es simplemente por la influencia de los estrógenos y la testosterona en ambos sexos el punto es que uno puede decir bueno yo estoy delgado y tengo bien más del colesterol y hay gente que tiene más panza que yo y el colesterol salió bien sí claro porque su metabolismo es diferente y porque también existe este concepto de una obesidad interna por así decirlo en donde uno puede tener obesidad sin verse por fuera y está realmente esta grasa pegada a las vísceras y se llama grasa visceral y en cambio la obesidad que solemos estar más relacionados pues es la grasa subcutánea la que se nos ve como una panza como llantitas etcétera entonces ambos son tipos de obesidad en donde está incrementada la proporción de grasa que tiene que haber idealmente y esto lo medimos a través de los sistemas de bioimpedancia yo me puedo ver bien pero hago una composición corporal mi grasa visceral está mayor de lo normal eso ya por sí solo tiene un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares el sueño el sueño hay que mantenerlo bien hay que mantenerlo adecuado porque el no dormir bien engorda por por sí solo por todos los mecanismos fisiopatológicos que generan ya que dormir mal incrementa el apetito y disminuye la intolerancia a la glucosa nos predispone a más obesidad y con eso todo el ciclo vicioso y por lo tanto se recomienda dormir bien y dormir bien implica tratar de evitar la exposición a la luz azul que es como nuestros dispositivos celular pantallas etcétera sobre todo antes de dormir porque afecta mucho la producción de melatonina que nos nos ayuda a dormir porque se empieza a liberar por la por la glándula cuando vemos la oscuridad entonces dormir bien es algo que se tiene que hacer y un adulto debe dormir de 7 a 9 horas al día la glucosa en sangre otro esencial después de los 35 años idealmente antes si hay muchos factores de riesgo debemos empezar a conocer cuál es mi glucosa en sangre tanto en ayuno como a través de una molécula que se denomina hemoglobina glicos por qué porque cuando yo empiezo a tener problemas de la glucosa en la sangre empiezo a generarme en un estado puedo ir tendiendo a irme hacia la diabetes y una vez que llegó a la diabetes ya no hay vuelta atrás tengo que tratarme como diabetes una enfermedad crónica de por vida que dependiendo del grado de control metabólico que tengamos a lo largo de los años afecta más o menos a ciertos órganos y de hecho un tercio de las personas que sufren amputación la causa más frecuente de amputación de alguna extremidad que no sea por un traumatismo como un accidente automovilístico es por problemas de la diabetes la ceguera la diabetes es una de las principales causas de ceguera en el mundo y de catarata entonces llegar a la diabetes es un gran problema pero qué puedo hacer yo si no sé si tengo o puedo desarrollar una diabetes bueno podemos llegar a una una pre fase que se llama el estado de prediabetes y si nosotros detectamos que una persona está en prediabetes podemos instaurar todas las medidas necesarias para revertir el problema evitar que tengas diabetes y quitarte el estado de prediabetes y eso lo hacemos a través de la medición de la glucosa en ayuno y también de una molécula que se llama hemoglobina glicosilada de la sangre cuando hay mucha glucosa en la sangre una proteína que se llama hemoglobina se mete a un proceso que se llama de glicación entonces la gran cantidad de glucosa se le pegan y nosotros podemos medir en laboratorio ese porcentaje de glicación entonces está hemoglobina glicosilada me da un promedio a prox de cuál de cuál es la cantidad de glucosa que yo manejo en mi sangre cada día en los últimos tres meses de dependiendo su valor se da en porcentaje dependiendo el porcentaje a mayor porcentaje es mayor valor de glucosa y si yo detecto niveles de prediabetes que serían en menos de un entre menos de 126 miligramos por decilitro al día de glucosa a través de este promedio y también con la hemoglobina glicosilada yo puedo detectarlo y entonces tratarlo a tiempo en donde otra vez la piedra angular para tratarlo es una buena alimentación y actividad física y también en este momento podemos utilizar fármacos uno que utilizamos ampliamente porque es de los más estudiados en el mundo a lo largo del tiempo es un medicamento que denominamos metformina que hay que saber cuándo darla como darla como igual la modificando cuando quitarla que dosis llegar etcétera pero eso son medicamentos que podemos meter dentro del cambio del estilo de vida de la persona y revertirlo es así como a través de la medición de la hemoglobina glicosilada podemos determinar si ya estamos en estado de diabetes o si estamos en prediabetes y entonces instaurar todo lo necesario para revertirlo entonces no hay que esperarnos a llegar lejos si yo tengo más de 35 años hay que sacarnos una glucosa en ayuno una hemoglobina glicosilada y con base en los resultados vemos que hacemos la presión arterial evidentemente a mayor presión arterial mayor riesgo de enfermedades de infarto de infarto cerebral y a partir de los 18 años es recomendable saber cuál es mi presión arterial y hacerlo al menos una vez al año para determinar que no de un año a otro ya me vino la presión alta y no lo sé y entonces debuto con un problema mucho mayor la gente que tiene hipertensión idealmente sería tratar de disminuir la cantidad de sal al día lo recomendado de acuerdo a la organización del mundial de la salud son 5 gramos de sal que equivalen a dos gramos de sodio porque existe incluso la sal baja en sodio no entonces la sal es un componente que donde la fórmula química es cloro de sodio y cuando hablamos de sal baja en sodio es que un 75 por ciento de esta sal es cloro de sodio y el 25 por ciento es cloruro de potasio entonces lo que se ha recomendado a través de estudios de más de 20 mil personas que se han evaluado es que en personas mayores de 60 años con hipertensión idealmente trate de consumir el tipo de sal hiposódica porque eso mejor disminuye en 25 por ciento la probabilidad de un infarto cerebral el colesterol a lo mejor yo tengo 30 años y nunca me he hecho estudios de sangre hay que hacerlo para determinar cuáles son los niveles de colesterol que yo mantengo porque me pudiera ver delgado pero podría hacer que mi organismo por la alimentación que estoy teniendo no tenga un adecuado metabolismo del colesterol y cuál es uno de los principales problemas bueno de entrada que el colesterol alto y los triglicéridos altos tapan las arterias y eso a lo largo del tiempo nos hace infartos más prematuros pero también genera mucho un estado que se llama hígado graso en donde se acumulan en todo el hígado y el hígado graso pasa a fibrosis y esto a cirrosis y entonces empieza a disfuncionar el hígado y es un grave problema porque incluso la cirrosis predispone a un cáncer de hígado que se llama hepatocarcinoma entonces qué hago bueno me mido el colesterol veo cómo está y de acuerdo a los niveles de colesterol veo si sólo lo que requiero es alimentación y ejercicio o si verdaderamente ya necesito medicamentos para el colesterol una práctica inadecuada que a veces tenemos es que hay valores de colesterol en donde en ese paciente en particular no requiere medicamentos pero por verlo alto lo damos cuando realmente la piedra angular es solamente dieta y ejercicio en ciertas personas si tienen por supuesto la indicación de medicamentos sobre todo cuando el cálculo a través de calculadoras de guías europeas y americanas determinamos que tiene un riesgo de infarto alto en los próximos 10 años y tiene otros factores de riesgo entonces si podemos apoyar a disminuir el colesterol con lo que son medicamentos entonces qué hay que hacer hay que mantener un estilo de vida saludable hay que tratar de que las calorías que consumamos vengan de productos nutritivos sanos sin sin tener que estar pensando estresarnos en la cuantificación diaria de calorías tratar de comer menos grasas de los animales más grasas vegetales y estar activos unos 150 minutos a la semana ya sea durante la semana o el fin de semana por menos al tratar de consumir menos alcohol tratar de no fumar y dormir de 7 a 9 horas todos los días y aquí me me importó meter un pequeño dato sobre la menopausia las mujeres arriba de los 45 entre los 50 años dependiendo la población estudiada empiezan con la disminución de la producción de estrógenos por los ovarios que se refleja como en la menopausia cuando tenemos la menopausia tenemos un estado de hipoestrogenismo es decir menos producción de estrógenos lo cual tiene una repercusión en todo el organismo si nosotros valoramos a estas personas podemos determinar si estas estos cambios generan síntomas como los dichosos bochornos entre otros y problemas incluso de los huesos etcétera y podemos entonces empezarlo a tratar y aquí es en donde muchos se han metido sobre la terapia hormonal para el tema de la menopausia aquí lo que yo quiero resaltar es que no todas las mujeres lo necesitan y cuando se necesita no es malo siempre y cuando las hormonas se den adecuadamente está contraindicado si la mujer tuvo antecedente en una madre una tía una hermana de cáncer de mama o en ella misma o una trombosis venosa por ejemplo son contraindicaciones frecuentes si tiene menos si tiene más de 60 años ya no se puede dar y si ya pasaron 10 años de la menopausia ya no se puede dar en caso contrario se puede dar y además de los síntomas mejora un poco el tema cardiovascular si lo hacemos del lado opuesto y lo damos cuando ya no está indicado entonces empeoramos el riesgo cardiovascular y bueno entonces muchas veces tenemos la información a la mano ya sé que es lo bueno ya sé que tendría que comer pero me siguen gustando me estreso me da un atracón de hambre y busco unas papitas busco unas galletas porque están prácticas porque las tengo en la bolsa y entonces eso es todo un tema no entonces ya sé que tengo que comer bien pero no puedo porque me llega el estrés y quiero comerme un chocolate y eso es un problema que nos genera frecuentemente a todas las personas el problema es cuando el 80 por ciento de los días no sucede ese es el gran problema y entonces aquí recordar que todo esto del estilo de vida saludable tiene factores sociales el hecho de que las personas no puedan costear alimentos que a veces los alimentos más sanos son más costosos que los no sanos y por eso la discrepancia en países de bajos recursos económicos también los factores biológicos y por supuesto los psicológicos la mala gestión del estrés la mala gestión de la ansiedad el no poder manejar el estrés de mi trabajo de mi día a día de mi relación con mi pareja con mi familia etcétera todo esto predispone a que nosotros no seamos capaces de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer y entonces aquí es en donde metemos que ese tipo de acompañamiento dentro del estilo de vida saludable y tratar de de combatir las enfermedades requieren evidentemente una guía médica una guía de la nutrióloga y también una ayuda psicológica para el manejo de estrés a lo mejor no tengo ningún problema de depresión de ansiedad ni tengo ningún problema propiamente como diagnóstico psicológico de acuerdo al DSM no es eso pero simplemente te puedo mejorar mi temperamento y mi manejo de ansiedad como las técnicas de mindfulness no y que es justamente de donde donde yo actúo un poquito más trabajo en colaboración con psicólogas y con nutriólogas para tratar de que sea un manejo integral del paciente y como médicos justamente ver las recomendaciones de que puede que no puede comer la persona la nutrióloga lo es estiliza todo esto a de forma personalizada con base las calorías que se requieren etcétera y el acompañamiento cuando el paciente cree que no tiene justamente o quiere mejorar la gestión del estrés hacerlo a través del acompañamiento psicológico porque sólo así vamos a lograr el bienestar de la persona y ya como para llevarnos a casa recuerden actividades físicas 150 más a las 150 minutos a la semana conoce tu mc si tienes oportunidad una relación con una nutrióloga solicitarle una composición corporal para que conozcas cuál es sobre todo tu porcentaje de grasa visceral la cual no estamos viendo trata de dormir de 7 a 9 horas cada noche sácate unos estudios de sangre con una química sanguínea donde va la glucosa en ayuno y pídete una hemoglobina glucosilada si salió todo bien despreocúpate y te la vuelves a hacer el otro año y si vuelve a estar bien hasta dentro de los tres años si sale mal busca la atención médica que te podamos ayudar presión arterial si nunca te has tomado pide la que te la tomen es una de las enfermedades más silenciosas y mortales que puede haber y a veces llega cuando ya se ya repercutió más se elevó mucho más pero llevamos muchos años sin diagnosticarlas es de las enfermedades silentes y el colesterol también dentro de los estudios de sangre que si no te has hecho en el último año tómate un perfil de lípidos con colesterol triglicéridos y pruebas de función hepática y si alguno sale alterado puedes entonces acudir con tu médico para hacer una evaluación más exhaustiva y de esta manera tratar de prevenir las enfermedades y tratar de buscar la forma en estar más sanos a veces queremos estar sanos queremos generar acciones pero no sabemos cómo aquí son estas recomendaciones que era justamente el el uno de los propósitos del webinar para que se lleven cosas a casa que puedan ser prácticas y que puedan hacer y cuidar así más su salud y bueno el ayuno intermitente por quien tiene duda es algo que está relativamente nuevo relativo se ha visto en los estudios científicos que funciona pero como podemos ver aquí disminuye el imc si el aquí la restricción del ayuno disminuye el imc si disminuye la grasa pero también disminuye el músculo y bueno mejora un poco especies probióticas entonces es bueno sí pero en personas específicas si a mí me está costando llevar a cabo una dieta buena tradicional entonces probablemente el ayuno intermitente vaya a ser un obstáculo adicional entonces si ya lo logré con el primero puedo entender intentarlo con el segundo pero en escenarios muy muy particulares muy específicos y de acuerdo a las metas de la persona que lo quiere hacer y sería todo perfecto alonso muchas gracias no sé si alguien quiere lanzar alguna cuestión al doctor mucha información bastante verdad bueno pues llegamos al final de este webinar y no queremos despedirnos sin antes agradecer te doctor alonso tu tiempo tu conocimiento y tu valor valiosa aportación a esta sesión ha sido un privilegio contar con un experto de tu calibre y ha proporcionado herramientas prácticas creo que ese resumen final es muy ilustrativo para mejorar nuestra alimentación y con ello nuestra salud gracias a todos los asistentes por formar parte de este espacio dedicado a la salud y esperemos que os haya gustado y que nos recibáis en futuros eventos que tengáis todos un excelente día y un saludo